...salir. Eso lo sé, Annie. Pero ¿sabes por qué? Eso no es de mi competencia. Cuando llegue el equipo de reconocimiento, puede que nos cuente en algo. Por venir aquí el comandante Rourke. ¿Habéis asegurado la zona? Casi. Todos los puntos de acceso están cubiertos y la mayoría de las barricas... ¡Maldita sea! ¡Nos están armados! ¡Enemigo a la tira! ¡Allá, no! ¡No se va a luchar! ¡Ríndete! ¡No pasa nada! ¡Bueno! ¿Alguien sabe por qué estamos sellándolo todo? El comandante Rourke dijo que controláramos el perímetro, así que nadie puede entrar ni salir. Eso lo sé, idiota. Pero ¿sabes por qué? Eso no es de mi competencia. Cuando llegue el equipo de reconocimiento, puede que nos cuente en algo. Por venir aquí el comandante Rourke. ¿Habéis asegurado la zona? Casi. ¡Uno menos! ¡No! 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 ¡No!